Han pisoteado nuestros derechos y estamos de pie hasta las últimas consecuencias. Y no nos vamos a dejar ni nos vamos a callar. No tenemos miedo a estos criminales porque son asesinos, porque son delincuentes y quieren tomarnos nuestra patria. No vamos a permitir que el Perú y que Piura se llene de comunismo. Este gabinete, este presidente no me representa. Señor, ese castillo acá Piura no lo necesita porque es un hombre que no vale como gobierno en el Perú. Frente a la Universidad Nacional de Piura se reunió el colectivo regional de excluidos al nombramiento, el cual realizó una manifestación para la validación de sus derechos laborales para obtener su nombramiento, la que figura en la ley número 3957, promulgada en el 2019. Así se manifestó Lorena Vega Navarrete, la representante de la región del colectivo de excluidos al nombramiento. Nosotros no podemos soportar esta ofensa, no solo a las más de 70 mil víctimas que hay en el terrorismo en Piura, por el terrorismo en el Perú, sino por toda la gente, por toda la gente que ha vivido y ha visto el terrorismo, por todos los peruanos que viven democráticamente, pacíficamente, que trabajan, que salen a trabajar, a buscar el pan de cada día. Nosotros estamos aquí de forma pacífica, como puede ver, en diferencia de las otras actividades de los de Perú Libre, que han venido incluso hasta a querer amedrentarnos, pero nosotros no nos vamos a dejar, nosotros vamos a continuar en esta lucha, porque no se puede permitir este nivel de ofensa internacional, que nos coloquen a un premier terrorista como presidente del gabinete de ministros. Esto pues no se ha visto en ninguna parte, de verdad. Mire, Castillo ha pertenecido al Movadef y sale, y sale en fotos y en videos, incluso se fue hasta Bolivia en 2018, si no me equivoco, a representar al Movadef en esa zona, en Bolivia. Así que pruebas de que ha estado participando del Movadef hay, y de Bellido pues también, porque ha hecho apología al terrorismo. Eso señor, de parte de Pedro Castillo, es traición a la patria, por lo tanto nosotros también exigimos su vacancia, por incapacidad y por traición a la patria. Han pisoteado nuestros derechos y estamos de pie hasta las últimas consecuencias, y no nos vamos a dejar ni nos vamos a callar, no tenemos miedo a estos criminales, porque son asesinos, porque son delincuentes y quieren tomarnos nuestra patria.